buenas 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 bueno resulta que yo acabo de hacer el último lado cuando entre youtube por cierto perdón hermosa viernes 27 de septiembre del 2024 soy aprendiz y yo desde santiago las caballeras república dominicana bueno mi gente este yo yo tuve que entrar checo y me encuentro que es cubana en francia de si por respeto así ok ella no que quiera nombre no hay problema pero por respeto el nombre de por lo menos cubana en francia ella estuvo hablando de un bendito vídeo cuando yo voy a averiguarlo vídeo cuando ve veo el canal de la patrona chévere que de eso yo hablo más luego pero ella dice de que ya no entiende quién pudo haber filtrado yo como hablo con dos de las moderadoras de ella de inmediato fui con el chino lo único que yo sé es que la otra persona bueno que hemos tenido contacto con él no son sus moderadoras sus dos de confianza sus dos ultra de confianza la que se encarga del cuidado personal de enana de la salud de enana que es didi y alba que es la que se encarga de coordinar muchas muchas cositas bueno y ha tenido contacto con maya sí 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 la de una familia triscultural mejor conocido antiguamente como maya belleza la india entonces aquí se sabe perfectamente de que maya habló con feroz en privado en la bendito audio que sacó nana con feroz salió el nombre de maya se acuerdan bueno aquí la única que cogió y chivateó es decir que le habló feroz fue maya porque yo feroz no le iba a hablar para que vayó a hablarle hace hace y yo tengo toda disposición instagram para que chequen ellas y sabe perfectamente de que yo entonces este que con en francia como que dientes como que ya no sabía aquí para que quema ya pues que bastante entrometida me encanta estar a chismos defiende que por cierto maya se encuentra en india hace más o menos una semana una semana o diez días se encuentra ella en india y pues ya sabemos por dónde por dónde anda que por cierto para las que no saben el nombre de una familia tricultural este en vivo cuando se estaba hablando de comprar el cambio mi nombre para el canal de ella yo dije bueno tu familia es multicultural porque tu hija nació en china tu hijo nació en la india tú eres peruana ahora mismo te encuentras en italia y de ahí salió ella en lugar de poner una familia multicultural uso una familia tricultural que no se me olvida para nada ok yo tengo la memoria bastante buena bueno entonces volviendo al tema maya es la única que sabía datos que yo no sabía por cierto y que lamentablemente se puso a hablar en privado con feroz con feroz es maya porque maya no solamente llegó a hablar en privado con feroz maya ha hablado con mucha gente en privado últimamente y eso es cuestión de que yo no tengo por qué andar diciendo con quiénes pero si tengo una idea porque pues con los habladores que es ella con los chimosas que es ella pues yo me fui enterando y entonces bueno pues ya yo tengo una idea de cuántas personas ella estaba hablando aparte de feroz en privado feroz otras nana y otras más ok entonces y yo no me sospecho de que ella hablara para aquel entonces todavía con Alba porque Alba y ella hablaban bastante desde antes yo conocía a Alba cuando me refiero a Alba me refiero a Alba loca a la española a la panita azul de la letrina a la que es el número de feroz a la que sería un matrimonio con un feroz y no sé qué y no sé cuándo que por cierto el mismo tiempo que tiene ella de desaparecida la tiene feroz que no aparece en la India entonces por ahí vamos otra cosa este cubana en Francia por lo menos cubana en Francia mostró atención y se dio cuenta de que nana no está bien claro que nana no está bien porque nana no está pasando por una situación que no la va a hablar hasta que ella no considere conveniente porque si habemos un grupito que si nos preocupa la situación de nana porque yo no la quiero ver esa situación la quita pero bueno le está tocando y nana se está tragando masticando y tragando me alegro mucho de que por lo menos cubana en Francia se fijara de que nana no está bien no creo que nana no está bien lo que está pasando nana en silencio apenas lo sabemos creo que tres personas todas sus moderadoras y que las hablan y tengo prohibido ni siquiera a Yadira que hay gente de confianza de ella tengo autorizado decir además ni siquiera nadie de mi familia tengo permitido hablar como estoy haciendo un grabado no me moleste estoy en grabado caramba me daño un video este señor oh carajo como cuando uno está dios mía se va a tener que subir el video con el señor ahí dentro metido no porque la gente no me gusta yo no voy a modificar este video ni lo voy a estar grabando de nuevo disculpenme este uno grabando un contenido y viene alguien un poco fresco un poco fresco ah ah oh mi dios Bueno ¿Por dónde yo iba con el tema de Nana? Disculpenme El tema del contenido de Nana Ok Muy bien Lo que está pasando Nana Es una prueba Como dicen por ahí Los que no la matan las fortalecen Y yo espero en Dios que Nana Salga idosa Nana tiene problemas de salud Como ya lo he dicho antes Tiene que ser monitoreada por médicos Y eso se encarga a Didi Los problemas de salud de Nana ¿Para qué hablarlos? Para que se vayan dos o tres Aulacias de Nana Porque yo sé que la gente de Nana va a valorar el asunto Va a valorar la situación Pero Lamentablemente que hay gente Que no ha tenido la suerte Que tiene Nana Ni la va a tener Y pues No entienden Ni van a querer respetar O tener un poco de empatía con Nana Entonces Yo solamente puedo decir Gracias 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 A todas aquellas personas que estén apoyando a Nana Eh Nada, nada Que le dan su contenido Le participen en sus videos Le apoyen compartiéndolos En diferentes áreas Así que Nada Así que Así ustedes pueden apoyar a Nana En los blogs Nada, mi gente A ver si hay que pensar muy bien Antes de Antes de hablar Nada Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.